¿Por qué eres tan f***, DIVAN? ¡Aaah! ¡Eres un video! ¡Ni-ni-ni-ni! Un video musical de Alejandro Fernández de Minecraft. Duda, los creepers son un ejemplo de superación personal. Bueno, eso no lo sé tanto, a menos que te guste andar explotando edific... Yo soy DIVAN. No sé qué otro anuncio parroquial había para el día de hoy. Estoy... esquizofrénico. Me he dado cuenta, oye, me equivoqué y salió un niño aquí. Yo soy DIVAN. ¡Ay, qué no! ¡Se fue! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no. ¡Hasta Cuaman está aquí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! Ahorita no es momento de la esquizofrenia. Pero escuché una voz, juraría que escuché una voz por ahí. ¡Esplotarlo, chicos! ¡Claro que sí! Si le explotas ya tienes un toro mecánico explosivo. ¡Yo soy DIVAN! ¡Bonay de Veracruz! ¿Tú les son esos? ¡Jajaja! ¡Bonay sabor marisco! ¡La de Batman! ¡Qué rica, qué rica, qué rica! ¡Qué rica, qué rica! ¡Qué rica, rica! ¡Qué rica, rica, rica! ¡Qué rica, rica, rica! ¡Qué rica, 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 rica! ¡Qué rica, rica, rica! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! Yo soy DIVAN No, ya sé, yo voy a pagar directo y yo me voy a ir a hacer otra cosa. ¿Y tú? ¿Eres DIVAN03? Yo soy DIVAN ¿Por qué me resulta familiar? Pues no sé, ¿será porque soy youtuber? Mira, los videos estos típicos que buscas en YouTube para relajarte, estudiar y todo eso, ¿no? Que están en vivo, que se vuelven de todo menos un lugar para estar tranquilo, créeme. Entro a un video en vivo que me pareció por ahí de música relajante, tantito me meto al chat en vivo para chismosear Y lo primero que veo es gente peleándose. Que si te veo en persona, te doy una patada en los huevos, te voy a retorcer la oreja, que si dile a tu tío que no sé qué... A ver, acá. No, en la calle. Sí. La voy a poner aquí en la mera esquina. ¡Eso no es cama, DIVAN! Yo soy DIVAN ¡JIPI, CHIPI, CHAPA, CHAPA, DUBI, DUBI, DABA, 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 DABA! ¡JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE MOTHERFUCKER! ¡JINGLE BELL, JINGLE 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 BELL. Y así tal cual. No entiendo por qué eres tan... ¡Ay no, no yo lo voy a ver! No es lo típico que decimos los youtubers de ¿Muchos de ustedes me habían estado pidiendo qué? Y realmente no te lo pidió ni tu abuela. Yo soy DIVAN y es que literalmente no estaba poniendo la pantalla nadie estaba viendo nada yo soy iván de cuenta a este game que dice con quién habla y está yo pensando y dije pues como que solo y tu copia barata a la que está pasando aquí pues una secta y no louis donde está a caray ya me lo escondí ojo tal vez luis hola luis hoy no esto en vez de un directo parece un show de comedia yo soy iván se está quemando se está buscando este fuego fuego en la cocina para qué andas agarrando toyotas que no son tuyos el día de hoy en las mañanas agarraron el tronco yo soy iván ya ya se acabe el directo adiós tú dijiste de las ocho no no tú dijiste mango no yo sí pero por la dilexia pues sí pues ya hay que curar la dislexia entonces doña lolis oiga doña lolis y cochinos marranos cerdos las llantas explotan de felicidad de hecho aquella que ya que hay tunas no no ya la regué ya la regué ponle color humilde la rata se quemó fuera rata ya no hay más se murió el huevo por qué te pegaste vivan al menos no es como los políticos de latam se queda con el 99 por punto 9 para ellos y lo demás pasan a sus cuentas en bielorrusia exactamente o sea yo me llevo el 99 no el 100 me llevo el 100% de la rata me llevo el 100% de la rata me llevo el 100% de la rata ¡Gracias!